Bueno, gracias por continuar con nosotros Seguimos aquí con Alejandro Pérez Bolaño Con la señora Iria Bravo Con el doctor Santiago Cárdenas Y con Janet Chichizar Que nos acompaña hoy Bueno, todos hablando acerca de esta hermosa tercera edad Porque así hay que verlo Una edad de experiencia Una edad un poco más relajada Si se quiere, verdad Señora Iria ¿Cómo definiría usted esta etapa en la que usted está viviendo? Yo me siento plenamente feliz Hago lo que quiero Lo que me provoque Lo que me convenga Disfruto de mi paseo Disfruto de mis nietos Doy gracias a Dios Que a estas alturas Ya yo disfruto Mis nietos, mis nietos Mis hijos Y con buena salud Y con buena salud Y presta Y acta para todo lo que sepa Alejandro Alejandro, en la fundación ¿Qué es lo que crees tú Que estas personas de la tercera edad O sea, de lo que tú has observado, de lo que tú has observado, de ese contacto que has tenido con las personas? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan? ¿De qué están careciendo? ¿Y qué podemos hacer nosotros para él? Mira, la enfermedad que está matando el planeta es el desamor, estos abuelos necesitan ser tocados, tomados en cuenta, que los miren a los ojos, que le preguntes qué quieres, porque tienen deseos también, esto es una casa donde ellos también tienen derecho a decir que quiero comer y no que te sienten y todo sea robotizado, parece mentira. En muchos ancianatos se violan los derechos humanos de los abuelos, de los ancianos. Entonces, nadie puede ponerle precio a un sueño. Nosotros tenemos una campaña que es muy fuerte, que es una venta de garaje, donde la gente de la familia sacó todo para la venta y hay un abuelito con un precio y dice, no dejes que pongan precio a tu vida. Puede llegar un momento en el que, sí, es triste, pero llega un momento en el que muchas personas quieren deshacerse de aquello que les hace ruido. Hay que honrar a nuestros ancianos. Nosotros los occidentales, en la cultura oriental se honra mucho al anciano. Nosotros tenemos que valorar a nuestros ancianos, tenemos que tocarlos, amarlos, hacerles sentir que están vivos, escucharlos. Así se repitan el mismo cuento mil veces, vamos a tomarlos en cuenta. Yo creo que de eso se trata este camino, ¿no? La casa de los abuelos míos, tú los ves felices siempre y les llevo música y van artistas y... Pero bueno, es parte de la dinámica para que ellos sientan que siempre pueden seguir soñando, que siempre hay algo nuevo que los sorprende. Porque cuando estás esperando solamente irte de plano es muy triste. Siempre. La vida tiene que ser dinamismo, cambio. La gente tiene que buscar siempre la forma de renovarse. Y por eso los ancianos que nos escuchan, nunca es tarde. Empiezas a meterte en un club de ancianos, empiezas a caminar, empiezas a buscar un amigo que siempre a lo mejor está solo. Siempre podemos hacer algo, pero depende de la persona. Y eso es muy importante. Yo creo que cuando las personas se van poniendo mayores, muchos de ellos, de repente los que no están en una familia amorosa, en una familia en la que son respetados y tomados en cuenta, tienden hacia la soledad. Y yo pienso que eso también es un poquito responsabilidad de esa persona, de ese anciano. O sea, la soledad es una decisión también muy particular. Usted de repente si no cuenta con aquella familia amorosa, pues busque amigos, se puede hacer. Pero mucha gente cambia con la edad. Hay gente que era cascarrabia y cuando cambia son abuelitos amorosos. La gente dice, no, pero es que como abuelos es una maravilla, pero cuando me era papá era muy fuerte. A mí no me dejaban hacer esto, pero con mis hijos así que me da la gana. Hay gente que cambia y eso es lo maravilloso de la vida, que siempre podemos elegir, como queremos vivir. Yo creo que como mensaje final, ¿qué podríamos decir? Bueno, a mí me gusta siempre decir que si no sacas tiempo para tu salud hoy, tendrás que sacar tiempo y dinero para la enfermedad mañana. Así que empezar a cuidarse hoy, amarse, bueno, disfrutar de los abuelitos y bailar, que la vida explica. Abuela, un mensaje final para todas esas personas que nos ven, sobre todo para los jóvenes. Para los jóvenes, yo diría que los jóvenes hoy en día están muy vacíos espiritualmente, demasiado, demasiado. Cree que la vida es muy, muy fácil, muy plus, muy no. La vida hay que verla, hay que ver la realidad, analizarla, dónde estoy, de qué. No, es que yo vivo de papi y de mami, no, los pies sobre la tierra, aterriza hijo. Y al hijo, la familia, los hijos, los nietos. Si tú tienes un poder para darle a ellos todo lo que se les antoje, todo lo que quieran, no, 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 no. Así puedas, así puedes darle el mundo entero. Hay que ponerle su límite, frenarle, porque eso está en uno también, una educación de la casa, en la base también de la familia. Eso influye. Así es. No tiene que formar una familia, una familia sin base. Y con valores. Y con valores. Así es. Entonces, yo por lo menos con mi nieto, mi amigo, esto es así, muy amablemente converso, les platico. Tú, tú has pensado por lo menos que tu papá no esté ahorita. Tú nunca piensas que tu papá te puede fallar mañana, tu mamá. Tú tienes que prepararte para la vida. Es verdad, nosotros como padres tenemos más que dar, es educar. Es educar, es hacer que las personas puedan vivir activamente si no estamos nosotros. Yo hablo con mi nieto mayoría, ¿a ti te parece imposible que tu padre se fallezca? Que no lo puedes tener mañana. Mi amor, cuántos casos hayamos visto. Piensa en eso, prepárate para ti, para tu futuro. Olvida a tu papá que te da, que no te da. Prepárate para ti, para tu vida. Y lo más importante, yo creo que con esto, creo que todos estaríamos de acuerdo en esto. Hay que tratar a nuestros padres y a nuestros abuelos muy bien con amor, porque amigos, si usted vive, si sus padres y sus abuelos viven con ustedes, eso es una bendición. Primero que usted los tenga vivos y segundo que los tenga en casa. Eso es una bendición. Jamás, bajo ningún concepto, pensar que ellos son un estorbo. No lo son. Ninguna persona es un estorbo. Y recuerde usted que todos vamos para ese camino. Entonces trátenlo como usted quiere que lo traten. Y yo creo que eso es lo que tenemos de verdad que concientizar. Yo les quiero dar las gracias a todos por haber estado hoy aquí en Chimán. Gracias. Vamos a despedir con un aplauso, amigos. Y quiero recordarles que este viernes a las 6 y 30 pm Deportes El Venezolano se estará transmitiendo desde el Feedback Gym, ubicado en la dirección Anotela G, 7500 Northwest 25 Street, Suite 104 en El Doral. Y El Venezolano TV estará premiando a los seguidores que den like a esta imagen y a los televidentes que asistan a la transmisión con una membresía en el Feedback Gym. Amigos, nos vamos con este tema de Roberto Carlos que nos invita a valorar a nuestros viejitos en vida, a cuidarlos y a tomarlos en cuenta mientras están aquí con nosotros, porque luego los vamos a extrañar muchísimo. Vamos a escucharlo. En todo camino y jornada estás siempre conmigo. ¡Aunque eres un hombre, aún tienes alma de mí, aquel que me da tu amistad, su respeto y cariño! Recuerdo que juntos pasamos mil duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el macete y no las incientes Este programa fue presentado por Caligaris Italian Furniture En Biscayne Dorale Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living En Aventura Dorale Pinecrest En Biscayne Dorale Pinecrest